Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a La Voz de Residente en Pediatría. Como todos los martes, agradecidos de que nos estén acompañando otra vez en estos inicios de semana. Muchas gracias a la audiencia que nos está viendo en vivo, tanto en Zoom como en la página de Facebook de YoSoyMédico17. Si es la primera vez que nos acompañan, les comento rápidamente en qué consiste la dinámica. Tenemos una doctora invitada, la cual realiza una ponencia de alrededor de 30 minutos. Después de esto, les comentamos que estamos en vivo en Facebook y en Zoom, así que en caso de que tengan alguna pregunta, pueden escribirlo en la parte de comentarios en caso de que usted nos esté viendo por Facebook o en caso de que nos esté viendo por Zoom, pueden hacer una parte de chat o de preguntas y respuestas. También me gustaría recordarles que van a encontrar todas las pláticas que tenemos a lo largo de la semana en Instagram y en Facebook, en la página de La Voz del Residente, para que estén al pendiente de todas nuestras pláticas a lo largo de la semana, ya que tenemos diferentes especialidades. Pues no voy a hablar más porque realmente voy a presentar a la ponencia de esta noche. Ella es egresada de la UNAM, Instituto Nacional de Pediatría R4, y actualmente haciendo Neurología Pediátrica en el INP, la doctora Cintia Estefany Guerra Pérez. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Cintia. Hola, buenas noches. Bueno, pues ya me presentaron, no lo voy a repetir. Hoy vamos a ver cefalea en pediatría. Van a ver que pues es hasta cierto punto muy parecido en adultos. Nada más hay que enfatizar en las dosis y pues en el cuadro clínico de los niños va, pero como tal es un tema muy puntual. En cuanto a la epidemiología, varía muchísimo dependiendo de las referencias. O sea, hay referencias que se van del 20% hasta el 88% en la prevalencia. Van a ver que va a variar mucho en el grupo de edad. Pues mucho más así que un niño de más de 10 años te sepa decir que le duele la cabeza. A un niño chiquito que solo se pone irritable te pueda decir que le duele la cabeza. Lo que muchas veces puede estar infradiagnosticado. Lo que sí se sabe como tal es que sí tiene mayor presentación en mujeres y de eso en la adolescencia. Ahorita vamos a ver una gráfica más adelante. Y que es importante. Del 50 al 70% toman algesicos, pero de estos solo el 20% tienen prescripción médica. Y eso es súper importante cuando les lleguen a la consulta. Entonces muchas veces va a decir, ah, es que lo dolió la cabeza y le di un Tylenol para acetamol. Pero muchas veces las dosis van a ser infraterapéuticas y entonces no le van a servir y por eso no le van a quitar el dolor de cabeza. Ahora, en cuanto a la epidemiología en México. Estos son dos estudios diferentes, pero aproximadamente, este es el de la derecha, nos dice que hasta aproximadamente el 5% de las consultas en urgencias van a ser por cefalea. Y de estas, casi la mitad se va a asociar a infecciones sistémicas, que quiere decir infecciones respiratorias, enfermedades exantemáticas y todo eso. 20% por cefalea tensional aguda, 10% después de un TCE, un trauma cranioencefálico, hasta 5% por migraña, hasta 5% por neuroinfección, y hasta 5% se puede acompañar datos de hipertensión intracranial. El estudio de izquierda, perdón, me parece que se hizo en Guadalajara, y en este nos reportan pues la migraña con mucho más prevalencia, está en un 40%, la cefalea secundaria en un 33% y la tensional en 16%. Por eso les digo que varía mucho de la literatura. Y bueno, este otro, el estudio también nos reporta como atenuantes, entonces pacientes van a encontrar mejoría del dolor de cabeza con dormir o con algunos analgésicos, pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Ahora, la clasificación internacional de las cefaleas es la misma para adultos y para niños. Las divide en primarias, secundarias y otras. Como lo dice el nombre, las primarias no se acompañan de ninguna otra patología, las secundarias sí, son secundarias a cualquier otra cosa, y otras que son un poquito específicas que ahorita las vamos a ver. Las primarias son las más conocidas y las más comunes. En el caso de los niños, migraña y la cefalea tensional. Otras que también incluyen dentro de la clasificación de primarias, pero no son tan comunes en niños, son las trigéminas autonómicas y otras cefaleas primarias, que ahorita vamos a comentar, pero no vamos a enfatizar mucho. Las secundarias, como lo dice el nombre, son secundarias atribuidas a otra cosa. A que se pegó en la cabeza, a que tienen infección respiratoria y le den la cabeza, que ha estado por administración de alguna otra sustancia o algo así. Y bueno, en esta otra, incluye otra parte muy importante que son los de trastornos psiquiátricos. Entonces, sí se ha asociado, y eso es importante, no lo vamos a ver, pues se ha asociado como comorbilidades, personas con cefalea y depresión y ansiedad y viceversa. Ahora, en cuanto a las otras, que son neuropatías, o sea, las tenemos con primarias, las secundarias y las otras. Las otras se refiere a este rubro. Las neuropatías criniales dolorosas, otros dolores faciales y otras cefaleas. Un ejemplo como más, yo creo que conocido de estas, es la neuralgia del trigémino. Pero también, como todo esto es muy raro en niños, no lo vamos a ahondar. Y una que sí es muy importante es la cefalea por abuso de medicación sintomática, que es una cefalea por rebote. Es una cefalea que le puede dar a las personas, en niños o adultos, después de tres meses consecutivos de estar casi todos los días tomando algún tipo de AIN. Y literal, el tratamiento en este caso es retirar el analgésico. Pero nada más. Ahora, en cuanto a la cefalea tensional. Como les mencionaba, la prevalencia cambia mucho en el grupo de edad. La cefalea no es tan incapacitante como la migraña. Entonces, es importante. Muchas veces el niño ni siquiera va a decir que le duele la cabeza porque suele ser un dolor leve a máximo moderado, por así decirlo. Entonces, el niño a veces no se va a quejar del dolor y no va a decir que le duele la cabeza. ¿Qué es importante de esta cefalea? Se acompaña de una sensibilidad en la musculatura pericranial. Entonces, en el músculo frontal temporal, macetero, pterigo, esternofluido, mastoido, espleno y trapecio, va a haber sensibilidad. Entonces, puede estar, el paciente la puede referir en reposo o nosotros mismos la podemos palpar con el dedo medio e índice con movimientos como circulares y una presión media. Entonces, ahí van a sentir ustedes que le duele, el paciente lo va a referir, pero también pueden sentir cierto grado como de contractura. Y siempre, siempre se va a acompañar con esta cefalea tensional. Ahora, la fisiopatología en ningún tipo de cefalea se conoce al 100%. Se cree y hay hipótesis como muchas cosas, pero no está bien, no está bien como ya descrita. Hay una predisposición genética, sí. Hasta que será como casi un, o sea, las personas que tienen antecedentes erodofamiliares de cefalea crónica, tienen tres veces el riesgo de presentar también cefalea crónica. Y también se ha visto con estudios con gemelos que si un gemelo tiene, el otro tiene el 50% de probabilidad de también tener cefalea. Pero como tal, no hay ningún gen descrito, solo polimorfismos asociados, pero tampoco todavía no están bien aceptados. En cuanto a los mecanismos fisiopatológicos, se cree que hay en, o sea, son mecanismos periféricos y centrales. Los centrales los asocian más a cefaleas crónicas y los periféricos a cefaleas episodicas. Entonces, dentro de los periféricos, nos habla de los mecanismos miofaciales, que son los de acá arriba. Voy a poner el puntero. Aquí están. Los mecanismos miofaciales, que básicamente es lo que les decía de los trigger points. Se ha visto que estos pacientes en general tienen contracturas musculares que pueden causar más dolor. Y también los mecanismos vasculares, que ahí hay como diferentes referencias que algunos te dicen, sí, hay un aumento de flujo sanguíneo durante el episodio de cefalea y otros te dicen que hay una disminución del flujo sanguíneo en la cabeza durante la cefalea. Entonces, se ha visto que hay una disminución en el flujo, pero todavía no saben si se aumenta, se disminuye o qué es lo que hace que lo cambien específico. Y en cuanto a los mecanismos centrales, generalmente son personas que tienen un umbral al dolor más bajo, no solo para la cefalea, sino en general a todo el dolor y se cree que hay una alteración en sus vías del dolor. Ahora, ¿cuáles son los criterios para cefalea tensional? O como yo digo que una persona tiene cefalea tensional, es una cefalea que nos va a durar mínimo mínimo 30 minutos y máximo 7 días, que si es un chorro. Y va a tener al menos de las siguientes características, dos de estas. Es bilateral, independientemente si ese niño o en adultos, pero pues a los niños muchas veces les suele decir en dónde les duele, solo les va a decir que les duele la cabeza. El chiste es que si lo pueden caracterizar, es bilateral, la calidad es opresiva o tensional, como se puso en una de esas diademas del sudor cuando juegan tenis, no es pulsátil, la intensidad es de leve, moderada, nunca va a ser severa y no empeora con la actividad física habitual como andar en bici o subir en escaleras. Entonces, eso les puede ayudar un poquito. Si el niño deja de hacer sus actividades, probablemente es una cefalea moderada, intensa y también que se empeora con las actividades. Entonces, como un tip para ver si al niño le duele qué tanto y cómo le duele. Pero en general, bilateral, de leve a moderada, es opresiva y no empeora con las actividades y también las siguientes, nunca se va a acompañar de náusea o vómito y sí puede tener fotofobia o fonofobia, pero no las dos al mismo tiempo. Eso ya nos hablaría más de migraña. La podemos dividir a la tensional en infrecuente, frecuente o crónica. La infrecuente es cuando pasa muy esporádicamente, de que una vez al mes. Entonces, para que sea una infrecuente tiene que ser menos de 12 días en total en todo el año con dolor de cabeza. La frecuente es cuando tiene más de 12 días, pero que son menos de la mitad de los días del mes. Entonces, de 1 a 14 días al mes. Y la crónica es cuando ya nos duele la mayoría del mes la cabeza. Y eso es importante para el tratamiento porque a la episodica frecuente y a la crónica les podemos dar un tipo de profilaxis. Ahora, las trigémino-autonómica las voy a mencionar, pero no son comunes en pediatría, solo para que sepan diferenciarlas. Es una cefalea unilateral severa, muy severa, que les da en la región de los ojitos, arriba de los ojitos o en la región temporal. Y siempre se va a acompañar de signos y síntomas autonómicos. ¿Qué quiere decir? Puede tener o inyección conjuntiva, lagrimeo, rinorrea, congestión nasal, sudoración, rubefacción facial, miosis optosis. ¿Vale? Entonces, generalmente es un dolor punzante en la región que ya les dije, muy severo y se acompaña de signos autonómicos y psilaterales, o sea, del lado del dolor de la cabeza mientras tiene el dolor de cabeza estos signos. Y son diferentes y se van a dividir de acuerdo a su patrón de duración y de frecuencia. Entonces, de los tipos, la cefalea en racimos es la más conocida, existe también la micrania paroxística, la cefalea neuralgiforme inelateral de breve duración, la micrania continua y la autonómica probable. Ahora, todas estas, el dolor es de las mismas características que ya les dije, pero lo que las hace diferentes es que, por ejemplo, la cefalea en racimos se puede presentar de 1 a 8 veces al día y máxima va a durar unos pocos minutos de duración de las mismas características. La micrania paroxística tiene más eventos al día pero son de menor duración y, por ejemplo, la micrania continua es un dolor que dura meses continuamente que la intensidad durante eso puede ser variable pero que en ningún momento hay un periodo libre de dolor y es de las mismas características. Entonces, lo único que cambia estas es qué tanto se presentan y qué tanto dura cada episodio pero como tal las características son iguales y no es común en niños. Y listo. Ahora, en cuanto a la migraña. La migraña crónica no es común en niños aproximadamente el 0.5% de los niños entre 5 y 12 años y hasta un 2% mayores de 12 años. ¿Qué es importante de la migraña? Hasta el 20% de los pacientes va a tener un primer ataque antes de los 5 años de vida. Entonces, pues sí se diagnostica en niños muchas veces la migraña y va a ser una causa muy importante de ausentismo escolar y bajo rendimiento. Entonces, sí les van a llegar a la consulta a niños con dolor de migraña porque es más intenso si los incapacita ya no pueden ir a la escuela ya no pueden hacer sus actividades. Entonces, tienen más chance de que a un niño les llegue urgencias por una migraña que por una cefala atencional. Esto es lo que les decía de la epidemiología. Es un cuadro muy bonito de los reviews de Nature. Entonces, el pico máximo es aproximadamente como entre los 35 y 40 años y es muchísimo más frecuente en mujeres. Pero vemos que se empieza a presentar en la infancia y una cantidad importante antes de los 10 y 20 años que todavía es población casi pediátrica se presenta en este grupo de edad. Ahora, en cuanto a la fisiopatología nuevamente no se conocen los mecanismos exactos hay hipótesis lo que se cree es que se usan estos tres sistemas que nos ponen aquí arriba el sistema trigemino vascular que es este de aquí y este lo que nos habla es un poquito de las vías del dolor el hipotálamo que es este de aquí de azulito y el sistema autonómico intracranial porque también así como las que son en racimo se va a presentar con lagrimeo se puede presentar con tosis y todo eso y ahorita vamos a ver un poquito más de la fisiopatología pero aplicada a la clínica de la migraña ahora las manifestaciones clínicas se van a dividir en el prodromo el aura que acuérdense que no todas las migrañas son con aura solo un tercio de los pacientes si presentan aura entonces dos tercios o 60% no va a presentar esta parte pero en general como es característico viene la gráfica prodromo aura la cefalea y el postromo entonces el prodromo puede durar de unas horas hasta unos días antes de que inicie la cefalea el aura cuando lo presentan dura de 5 minutos a máximo 60 minutos antes de la cefalea el dolor de cabeza como tal por migraña va a ser de 4 a 72 horas vamos a ver que niños el punto de corte menor es de 2 horas sino 4 horas de 2 horas a 72 horas y el postromo nos puede durar hasta 2 días ahora el prodromo que nos puede pasar antes de un episodio de migraña que podemos sentir y que no sea una aura y esto es más común que nos pase a todos los que no tenemos aura podemos sentirnos cansados que no nos podemos concentrar nos puede costar recordar cosas podemos tener mucho sueño podemos estar irritables estar postestando más de lo como de lo frecuente podemos tener antojos y ahorita vamos a indagar en este tema podemos tener más sed trastornos del sueño dolor de cuello fotofobia fonofobia náusea o hasta anorexia ahora en cuanto a los desencadenantes van a ver no sé si a ustedes les ha pasado que alguna vez fueron al doctor y les dolió la cabeza y le hicieron una lista como de medicamentos que no les recomendaban ingerir entonces desde hace décadas se cree que la dieta puede estar implicada como desencadenante de la migraña y entonces hay comidas como chocolate los lácteos los cítricos los edulcorantes que se han asociado a episodios de migraña pero ahí este estudio que puse aquí abajo que se hizo por el 2021 nos habla de que queda en duda de que realmente sean desencadenantes o más bien sean un antojo como parte del pudromo ¿va? entonces voy a acomodar esta grafijita que es la del artículo que está medio feo a la imagen para que se entienda más este es el tallo y en teoría aquí arriba estaría como los hemisferios cerebrales aquí está el cerebelo que está bien feito para que lo entendamos un poquito entonces si nos acordamos pues aquí estarían las vías como del dolor el hipotálamo estará aquí arriba y los síntomas autonómicos nos van a dar como una parte por aquí entonces si se fijan todas estas partes y son como moléculas que regulan el hambre tenemos orexinas y ese tipo de circuitos y entonces se cree que durante el dolor y más bien este artículo no se cree si menciona por estudios de imagen que durante episodios de prodromo se ha visto mayor actividad en estos núcleos del hambre entonces se asocia o este lo que más bien lo que dice este artículo es que estos antojos no necesariamente son desencadenantes sino que el antojo es parte del prodromo y que te va a dar la cefaleate como hace la comida o no ¿vale? entonces nada más les digo si alguien me llega a la consulta y me dice es que me duele más cuando como chocolate y no van a comer chocolate no les voy a decir que dejen de comer chocolate digo es complicado porque son niños pero o sea sí pónganlo en duda ustedes también de que no necesariamente si como chocolate me va a doler la cabeza quiere decir si ahorita que no tengo un antojo de chocolate me como un chocolate me va a doler la cabeza o solo en ocasiones especiales cuando sí tengo antojo de chocolate me como el chocolate a veces me duele la cabeza ¿va? entonces no limiten las dietas innecesariamente de los niños y menos si les van a dar de que lácteos a niños pues no si son niños más grandes o adultos más bien pues las bebidas alcohólicas pues sí las pueden limitar y también las bebidas dulces pero parte de la comida esencial que son lácteos huevos cítricos no las limitemos por ese tipo de cosas ahora el aura les decía que solo una tercera parte de las personas con migraña va a presentar aura ¿qué son las auras? son síntomas focales transitorios van a durar de 5 minutos a máximo 60 minutos es importante que no duren más de 60 minutos pueden ser de muchos tipos pueden ser visuales como los escotomas incillantes o fosfenos y tal podemos ver lucecitas parpadeando nuestro campo visual o como este que es un punto borroso en el campo visual que conforme pasa el aura se va haciendo más y más grande durante el campo visual pueden haber síntomas sensoriales como parecias hipoestesias de cara o de extremidades puede haber alteración del lenguaje expresivo y en algunas veces hay migrañas que ahorita vamos a ver con disfunción motora ay perdón de regresar ahora en cuanto a la caracterización del dolor 75% de los pacientes también van a tener dolor en el cuello y hasta el 50% va a tener los signos o síntomas autonómicos que vimos en las cefaleas de racimo ¿cómo es el dolor en migraña? les decía que esta clasificación internacional te dice que mínimo tiene que durar 4 horas pero en niños menores de 18 años mínimo, mínimo, mínimo tiene que durar 2 horas ahora ay perdón hay una pregunta creo doctora si gustan las preguntas las dejemos para el final ok ay no como lo quito voy voy ahí está entonces ¿cuáles son los síntomas más frecuentes de la migraña? entonces te va a durar en niños mínimo 2 horas máximo 72 horas y en adultos mínimo 4 horas máximo 72 horas ahora ¿cómo es el dolor? es un dolor en adultos unilateral pero en niños también puede ser bilateral es pulsátil la intensidad si es moderada o severa y si nos van a perder con la actividad física habitual como andar en bici o subir las escaleras y si se puede acompañar con al menos uno náuseas y o vómito o fotofobia y fonofobia entonces a diferencia de la tensional la migraña la intensidad es moderada severa la tensional es de leve a moderada tanto la migraña como la tensional en pediatría pueden ser bilaterales pero en adultos la migraña es unilateral la migraña es pulsátil y la tensional es como si les apachurran la cabecita y la migraña pero no la cefala tensional si va a empeorar con la actividad física o sea quiere decir que si yo estoy sentada y me duele la cabeza y me paro y me duele más eso no es una cefala tensional ¿vale? puedo tener fotofobia o fonofobia en las dos pero en la tensional no voy a tener las dos juntas puedo tener fotofobia pero no fonofobia o puedo tener fonofobia pero no fotofobia y una cefala tensional nunca nos va a dar náusea o vómito y la migraña si puede ahora para decir que una persona tiene migraña tiene que tener un número de episodios mínimo no puede ser el primer episodio el diagnóstico podemos decir que tuvo una cefala de características migrañosas pero no se considera todavía migraña entonces cuando es un paciente sin aura necesita por lo menos cinco episodios ¿va? cuando sí tienen aura necesita por lo menos dos episodios y nada más hay otra cosa bien importante de la aura a fuerzas la cefala se tiene que presentar máximo 60 minutos después del inicio de la aura si se presenta aura se me quita la aura y tres horas después tengo cefalea no cuenta como una aura de la cefalea y hay que estudiar ese paciente ahora hay diferentes tipos de migraña que nos pueden preocupar un poquito cuando nos llegan a urgencias ¿va? la migraña del tronco encéfalo o la vacilar antes conocida es una migraña con aura entonces puede tener los síntomas que ya vimos visuales sensoriales pero aparte de todo eso tiene que tener por lo menos dos de estos puede tener disartria vértigo acúfenos y papucia diplopia taxia o disminución del nivel de la conciencia pero nunca como o sea que no les va a bajar a glasgo de 8 será como glasgo de 3 entonces es súper importante porque es una cefalea con intensidad moderada severa que sí nos puede dar datos de focalización que ahorita vamos a ver que sí hay que descartar mínimo cuando es el primer evento que no tenga alguna otra alteración y es importante que estos síntomas o signos de la aura van a desaparecer más tardar 60 minutos después de que empezaron si estuvo con cefalea y disartria y lleva 3 horas con disartria eso no es parte de la cefalea y es un dato de focalización neurológica ahora la migraña mipléjica y esta es si llegan urgencias y si te espantas es también una migraña con aura entonces va a tener los síntomas que ya vimos visuales o sensitivos pero aparte se va a acompañar de una debilidad motora que es completamente reversible pero por lo general esta sí dura como unos 2 o 3 días entonces pues es un paciente que probablemente sí le vamos a tener que hacer estudios si es la primera vez que le pasa ahorita vamos a ver a quienes les hacemos estudios ahora el postromo de la migraña es bien importante ya tuvimos nuestro predromo bueno sí nuestro predromo que duró de horas hasta días con nuestros antojos con sed con cansancio ya tuvimos la cefalea que nos duró mínimo 2 horas hasta máximo 72 horas y ahora nos quedamos como un periodo de recuperación entonces en este periodo ya que se nos quitó el dolor de cabeza que nos dolía mucho y nos duró mucho tiempo todavía nos podemos quedar cansados podemos estar con astenia dinamia con sueño nos puede costar mucho concentrarnos podemos todavía tener fotofobia fonofobia podemos seguir con los antojos podemos tener náusea o vómito y es muy común que presentemos alteraciones cognitivas como que no nos podemos concentrar que tengamos cambios en el estado de ánimo entonces no sé si han tenido migraña pero a mí cuando me llega a pasar me quedo como medio como si tuviera como algo borroso y no me puedo concentrar entonces me están diciendo mis pendientes y no tengo idea de que me están hablando hasta después que dije ay qué pena salí entonces todavía te quedas en cachar la onda pero es algo de la migraña pues y se quita ahora las comorbilidades en la migraña les digo todo esto está bien caracterizado en migraña no tanto en tensional porque pues es más difícil que alguien vaya al doctor por una cefalia tensional pero por eso lo vamos a ver solo en migraña comorbilidades como ansiedad y depresión entonces es bidireccional las personas que tienen migraña tienen cinco veces más riesgo a presentar depresión y las personas con depresión tienen tres veces más riesgo de presentar migraña se ha asociado también con EVC isquémica o cardiopatía isquémica pero eso es en personas adultas y general son como las mujeres ya saben de que eran mujeres en más de sus 40 el fat 40 female y fértil que estén en edad fértil pero en niños es raro y se asocian otros que sí es importante en la pediatría como en TDAH el síndrome de Tourette intestino irritable síndrome de piernas inquietas ahora otras cefalias primarias solo las voy a mencionar la cefalea tosígena primaria literal es tosí y me dolió la cabeza obviamente que tiene que pasar varias veces para que se caracterice este tipo de cefalea la cefalea primaria por esfuerzo físico que es la que nos da solo con esfuerzo o ejercicio intenso o vigoroso no con ejercicio leve que nos puede dar durante el ejercicio o acabando el ejercicio la cefalea primaria asociada con la actividad sexual que igual es durante o después pero no antes la cefalea entrono que ahorita la vamos a ver porque esa es la que se tiene que descartar algo orgánico la que es por criostímulo entonces no se acuerdan por ejemplo ahora con los N95 que tenemos puestos pues que nos da cefalea por y tal por la presión que ejercen los cubrebocas entonces es un tipo de ay perdón eso es por presión externa por los cubrebocas la cefalea por presión externa o las niñas es bien común en niñas que les jalan bueno no les jalan pues las peinan con el cabello súper apretado y como acostado entonces también puede dar cefalea por tracción cefalea ya lo que decía pero bueno entonces aquí en este caso es no usar cubrebocas que te aprieten la cabeza y en las niñas es no peinarlas como con el cabello tan tan traccionado la cefalea por criostímulo como lo dice el nombre es por frío entonces por ejemplo si vamos a un lugar muy frío sin un gorrito y nos exponemos la cabeza al frío nos puede oler la cabeza o el clásico brain freeze está descrito en este tipo de clasificación que es por ingesta de algo muy frío la cefalea punzante primaria que es otra la cefalea numular que como lo dice el nombre es como si sentían el dolor de cabeza en un lugar muy específico como si fuera una moneda como el tamaño de moneda bien delimitado como una moneda la cefalea ípnica y la diaria persistente de nuevo la que nos puede preocupar de estas es la cefalea primaria en trueno entonces es una cefalea severa el inicio es súbito y va a alcanzar la intensidad máxima del dolor en segundos ¿vale? puede durar de 5 minutos o más y no se puede explicar por otro diagnóstico de la clasificación internacional de cefaleas ahora si puede asociarse a trastornos intracraniales graves como hemorragia subaracnoidea por lo cual si en este caso hay que hacer un diagnóstico de exclusión y si requeriría una neuroimagen ahorita vamos a ver en quienes si les hacemos imagen y cuando ahora el diagnóstico siempre 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 su interrogatorio lo primero la semiología del dolor ¿cuándo le inicio? ¿cómo le duele? ¿en dónde le duele? ¿cada cuánto le duele? si hay algo que le aumente o le quite el dolor si se acompaña con otros síntomas como fotofobia fonofobia el aura si lo despierta por las noches si tiene desencadenantes o si tiene este atenuantes también y si se asocia con crisis epilépticas pero la verdad es que esa es la menor de los casos ahora nos importan estos que son los patrones de temporalidad en el eje de las X está el tiempo y en el de la Y los síntomas el agudo que es el verde es como el más común es un episodio de cefalea por ejemplo generalmente una secundaria atribuida a una infección sistémica estoy con COVID y me duele la cabeza el tiempo que tengo COVID y luego se me quita el COVID y me deja doler la cabeza y ya se acabó luego el azul que es el agudo recurrente me duele la cabeza se me quita el dolor de cabeza estoy un tiempo sin dolor de cabeza otra vez me duele se me quita estoy sin dolor me duele se me quita entonces son episodios de cefalea en este caso se asocia con migraña con cefalea tensional y esa puede ser la episodica o la crónica hay otra que es esta crónica progresiva y es muy importante cuando hablemos que sea progresivo porque por ejemplo muchos te van a decir si ha progresado el dolor porque al principio cuando le dole ya le dole a poco y conforme ha pasado ahora cada vez que le duele ya no le duele a poco ya le duele más o menos y entonces a la próxima que le duele ya no le va a doler más o menos le va a doler mucho hablamos realmente de un dolor crónico progresivo cuando el dolor en ningún momento se quita no se quita puede fluctuar un poquito durante el tiempo pero generalmente va aumentando 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 puede disminuir un poquito pero sigue aumentando 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 pero no se quita como tal y esto si es como algo que nos puede preocupar nos habla como de severidad y nos puede hablar de tumores intracraniales que nos pueden estar causando cualquier patología con hipertensión intracranial y el dolor crónico no progresivo que es esta línea amarilla el dolor es constante pero el dolor no es tan intenso hay episodios donde duele un poco más y episodios donde duele un poco menos pero tampoco se va tan 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 intenso el dolor y esto generalmente se asocia a factores psicogénicos ¿vale? ahora banderas rojas banderas rojas nos van a servir para pensar en quién nos debe preocupar una cefalea que pueda requerir algún estudio de urgencia ¿vale? como somos pediátricos vamos a usar la versión resumida y feliz que es la de Snoopy entonces las banderas rojas de pediatría usamos el acrónimo Snoopy ese es de sistémico todo lo sistémico que se les pueda ocurrir pacientes con enfermedades sistémicas con inmunodeficiencias entonces los pacientes con lupus los pacientes oncológicos los pacientes pues hasta las embarazaditas pacientes que tomen anticoagulantes y todas las inmunodeficiencias que se les puedan ocurrir van a entrar en este grupo que nos pueden preocupar la N en neurológico cualquier dato de focalización de alteración neurológica que ustedes le encuentren a la exploración y esto sí tiene que ser objetivo ¿vale? vimos papiledema podemos encontrar asimetría a la exploración de pares asimetría motora sensibilidad cualquier cosa que nosotros podamos medir crisis convulsivas en alguien que no convulsionaba o personas que también que ya convulsionaban pero que tengan más crisis de lo que suelen tener ¿vale? la O de onset de inicio entonces que sea un inicio como la que vimos nosotros en trueno que sea rápido y muy intenso nos preocupa también y esto es bien importante no porque tenga un inicio rápido intenso me voy a preocupar o sea si me preocupo pero voy a indagar otras cosas para alguien que le vamos a usar una neuroimagen tiene que tener varias banderas neurológicas no solo una occipital porque esto nos puede usar como hablar de una localización de tumores de fosa posterior pero un dolor occipital per se solo tampoco es un dolor que amerita una neuroimagen ¿vale? pero si es un dolor occipital que es crónico progresivo dices ah bueno entonces tienen que valorar siempre esto en la parte de los pacientes el patrón y esas son varias que se precipite por valsalva que sea posicional quiere decir nos hablan de hipertensión intracraniana precipitado por valsalva cuando tosen cuando van al baño y empujan cuando están boca arriba ahí les aumenta nos habla de hipertensión intracraniana que sea progresivo y parents que no tengo un antecedente de cefalea en la familia también nos puede hablar de que no es tan bueno pero les digo un niño con cefalea moderada que no tiene antecedentes o familiares pero que no tiene absolutamente ninguna otra cosa no es por si solo un factor que me preocupe y los años igual menor a 6 años que ahí está complicado porque muchos niños no les van a decir que les duele la cabeza puede llorar y se agarra la cabeza puede llorar y se agarra la panza puede llorar y se tapa los ojos entonces es un grupo complicado ahora la neuroimagen este cuadrito morado yo creo que es lo más importante de esta diapositiva la academia americana de neurología nos dice que no se recomienda de entrada para los niños con cefalea un estudio de imagen pero que si debe considerarse niños cuando tengan una alteración neurológica a la exploración que quiere decir niños con no sé diplopia que vean borroso que tengan debilidad motora que tengan sensibilidad alterada que no tengan un glasgo íntegro llevamos a hacer un estudio de imagen y bueno obviamente esto lo dice el Swigman que es un libro de neurología pediátrica niños que sospechas con una neuroinfección obviamente necesitan una imagen personas con vértigo o vómito intráctil cefalea que desperta al paciente nos está hablando de datos de hipertensión intracraniana entonces también necesita una imagen y la cefalea en trueno también pacientes que no tenían crisis y que convulsionan pues también pacientes que tienen alteración de la marcha que pues esto les digo que es parte de la alteración neurológica que vamos a explorar en el paciente ahora y es algo bien importante les voy a comentar porque si nos ha pasado en urgencias si llega un paciente que tuvo cefalea hay datos de focalización neurológica pero cuando llega ya no tiene focalización neurológica pueden ser muchas cosas puede haber sido una migraña con aura puede ser un tía lo del evento transitorio isquémico y entonces en ese momento que llegan urgencias no requieren estudios de abordaje porque ninguna cosa como que se te rompe un aneurisma se te va a quitar el cuadro clínico va a ser persistente o hasta va a empeorar ¿qué estudio de imagen les vamos a hacer? la tomografía es buena porque es buena bonita y relativamente barata la podemos hacer en casi cualquier servicio de urgencias a partir de un segundo nivel nos va a ayudar a ver hemorragias agudas pero fuera de eso la verdad es que hemorragias agudas mi vida y edema se puede ver también o sea algo que nos puede estar causando hipertensión intracraniana también pero fuera de eso es limitada la resonancia es la que es más sensible para estudiar tumores neoplasias isquemias infecciones también ¿vale? entonces idealmente si tienes un paciente en urgencias que si te llega con un dolor en trueno y con focalización neurológica le hace su tomografía un paciente con datos de hipertensión intracraniana le hace su tomografía un paciente previo a una concepabilidad y que convulsionó le hace su tomografía pero en general siempre de preferencia el estudio de abordaje o de extensión mejor si tienen chance es la resonancia magnética obviamente en mi hospital o sea que es el INPE de 13 nivel tampoco es resonancia magnética de urgencia los tenemos que programar en las mañanas de lunes a viernes de 9 a 1 en la tarde y si no ya fue hasta el día siguiente entonces si se puede la resonancia pero si no neta no se esperan para una resonancia cuando ustedes creen que medita un estudio de neuroimagen ahora punción lumbar eso es raro en que nadie se sospechan por ejemplo en el caso de un niño previo sano con fiebre convulsiones o deterioro neurológico y les va una neuroinfección le hacemos una punción un paciente inmunocomprometido que pueda tener no sé que tenga fiebre y que tenga deterioro neurológico y dices va tal vez también tiene una neuroinfección un paciente oncológico que tiene algún dato de focalización neurológica una cefalea perónica y que de plano no le haya nada y dices va le hago una punción pensando en que esté esté pues ya con progresión de la enfermedad del sistema nervioso va pero en general las punciones lumbares no van a ser necesarias y a excepción de las neuroinfecciones no van a ser bueno ni siquiera las neuroinfecciones son una urgencia no sirve pues sí para ver qué pato que no es pero si tienen datos de hipertensión intracraniana por ejemplo no pueden funcionar a un paciente porque se puede herniar y le van a iniciar el antibiótico independientemente o no de que tengan una punción lumbar le van a iniciar el antibiótico entonces bueno no es una urgencia y no se hacen casi ninguno de los pacientes cuando vienen solo por cefalea ahora en cuanto al manejo los pacientes establecindatos de alarma hasta en un 70% vamos a poder identificar factores precipitantes un niño o una persona que no comió que estaba estresado porque tenía un examen que se desveló entonces se juntan las cosas entonces el niño de que tenía examen y son bien intensos porque si pasa y estuvieron estudiando estuvieron ansiosos no pudieron dormir bien el día siguiente casi no comieron no han tomado agua tienen el examen les duele la cabeza obviamente pues parte del tratamiento en este caso va a ser quitar los factores desencadenantes que duerma bien que pues intentemos que no esté tan estresado que esté comiendo bien que esté tomando agüita es importante y les puedo recomendar el diario de cefalea y más cuando es más de un episodio cuando ya estamos escuchando que es algo episodico o crónico entonces ahí nos puede ayudar a ver factores precipitantes cambios en el así lital en muchas cosas este es un ejemplo lital buscan como calendario de cefalea y es uno de España y le sale así un pdf con esta hojita la imprimen y se la dan a su paciente aquí arriba pueden poner la fecha y entonces aquí es fácil nos pueden ayudar los papás cuando son niños más chiquitos dolor leve moderado o oral uno dos o tres si es grave uno si es leve ni siquiera tiene que ser del uno al diez para complicar las cosas más fuerte de un lado sí o no le ponen una flechita le pueden poner un tache o le pueden poner sí como si le dieran golpes en la cabeza sí y eso nos está hablando de una por punzante como si me apretaran la cabeza nos está hablando de una opresiva me impide la actividad habitual sí o no y eso es importante niños chiquitos que no les van a decir que tanto les duele pero si te limita la actividad quiere decir que sí le duele entonces es un dolor moderado intenso que aumenta con los esfuerzos físicos sí o no no sea vómitos si le molesta la luz o los ruidos cuánto dura más o menos en horas si no va a la escuela por el dolor de cabeza si antes del dolor tuvo alteración de la vista que serán las obras más comunes en la migraña que ha tenido mareo y si tuvo buena respuesta a los analgísticos uno es eficaz o sea buena dos es regular y tres es que la verdad no le sirve entonces si nos podemos dar una idea de cómo son las cefaleas de nuestros pacientes a la siguiente consulta como recomendación yo le daría así de que si no es tan seguido el dolor pues si ten un mes si es frecuente en unos 3-4 días o hasta en una semana más tarde pero si no es tan frecuente pues le pones pasear un poquito más el tratamiento y es súper importante y entonces ahí es donde entra el asunto de que tal vez si el dolor no es tan frecuente y nos cuesta decir si es migraña o si es cefalea tensional no importa tanto porque el tratamiento en agudo va a ser el mismo entonces eso es bien importante entonces tal vez es un niño chiquito que sabemos por alguna razón de que si le preguntas te está llorando y le preguntas ¿te duele? y te dice sí y entonces le dices ¿en dónde te duele? y se agarra la cabeza porque es importante los niños chiquitos de lo primero que aprenden aparte de que es un hombre agua, leche y así son las partes del cuerpo entonces muchas veces no te pueden decir cabeza pero se pueden agarrar la cabeza y entonces tú sabes que le duele la cabeza pero no sabes cómo le duele pero sabes que le duele lo suficiente como para que esté llorando entonces el chiste es que no importa si es migraño o si es cefalea tensional tú le vas a dar el mismo tratamiento como para quitar la crisis de dolor y aquí hay un término importante que usan en neurología que puede ser preocupante si vienen de fuera que es abortivo es el tratamiento abortivo y así se le llama al tratamiento que se da cuando tiene una crisis aguda de dolor el tratamiento abortivo en esta crisis inicial de dolor agudo es el mismo en cefalea tensional el mismo en migraña y ¿cómo va a ser? de base puede ser ibuprofeno a 10 miligramos kilodosis con una máxima de 800 miligramos cada 6 horas recordemos que el ibuprofeno lo damos de 8 a 10 miligramos nos vamos a ir a la dosis alta 10 miligramos kilodosis máximo 800 miligramos cada 6 horas si ya son niños más grandes y el paracetamol la dosis ponderal es de 10 a 15 miligramos pero el abortivo es de 15 miligramos kilodosis máximo un gramo cada 8 horas otras alternativas al tratamiento que se han visto que tienen adecuada respuesta es el naproxeno de 10 a 20 miligramos kilodosis máximo 500 miligramos cada 12 horas y el queterolaco punto 5 miligramos kilodosis 10 miligramos si es bioral o 30 miligramos si es IV o entran muscular se ha visto que todos estos tienen buena respuesta todos estos los podemos encontrar en cualquier hospital o en cualquier farmacia y a veces hasta en casa y otra parte importante son las medidas generales descansar en un cuarto obscuro que no tenga ruido le podemos poner un pañito de agua fría en la frente para intentar carmarlo un poquito ¿va? entonces si es ideal le vamos a dar el tratamiento en casa que lo dejen descansar lo que sea necesario que esté tomando mucha agüita y que descanse mucho ahora si es un paciente que me llegó a urgencias porque el dolor es muy intenso lo primero vamos a descartar banderas rojas ¿vale? entonces si vemos que es un paciente que no tiene datos que nos alarmen le damos tratamiento y a su casa si vemos que si tiene datos que nos alarmen le damos tratamiento pero intravenoso sospechando que tal vez es un paciente que requiera un estudio neuroimagen y pues tenga que estar en ayuno y le hacemos el estudio y si todo está bien que se le quite el dolor y en su casa entonces rehidratar y B esto es como se calcularía un bolo pero no se pasa bolo hemos bueno se ha visto más bien hay estudios que reportan que hasta como el 60 70% de los pacientes presentan un grado de deshidratación aunque sea leve durante la migraña entonces y eso es más les digo pues en urgencias en migraña porque es más fácil que te llegue urgencias un niño con migraña que una tensional pero en general se ha visto que pues una parte muy importante los pacientes llegan con una deshidratación pues leve entonces son niños que han tenido náusea o vómito que no han llegado al vómito pero no han estado comiendo bien y mientras estén con el dolor y puedan tener náuseas no te van a comer entonces en ese rato les puedes poner soluciones calculadas o le puedes calcular más fácil con solución salina 20 mililitros por kilo para unas 4 o 6 horas que va a estar en urgencias si tienen náuseas o si tienen vómito que no lo que no puedan comer les pueden dar metoclopramida o ondancetron se calcula igual a .15 miligramos kilodosis la metoclopramida máximo 10 miligramos y la ondancetron máximo 8 miligramos y pues les va a ayudar mucho con las náuseas ¿vale? aparte la metoclopramida la verdad es que por ejemplo en gastroenteritis y todo eso se ha visto por las guías que el que sirve es el ondancetron la metoclopramida no está recomendada pero por parte de neurología y es algo que he aprendido es que la metoclopramida si tiene un efecto analgésico leve y aparte es antiemético entonces pues ahí te ayuda por dos partes entonces no está mal si no hay ondancetron les damos metoclopramida ¿va? y analgésico pues si están en urgencias yo le puedo dar mi ketorolaco intravenoso y le puedo soltar mi paracetamol intravenoso vamos a recordar que el paracetamol no es un aine y entonces nos va a funcionar por dos mecanismos de acción diferentes si le doy paracetamol y ketorolaco intravenoso entonces nos va a ayudar con el dolor y algo que se me pasó decirles que es bien importante es entre más pronto iniciemos el tratamiento iniciado el dolor de cabeza más efectivo va a ser entre más nos esperemos a tomarnos el analgésico en casa menos efecto va a ser el medicamento abortivo ¿va? puede ser que me disminuya el dolor pero no me lo quita por completo pero si yo me lo tomo cuando me estaba empezando a doler la cabeza cuando tuve si es migraña un abra tenemos chance de que ya no nos duela nos duela un poquito y no progrese ahora una migraña que continuara con dolor y esto es específico para la migraña si a pesar del tratamiento que les dije que le sueltan el paracetamol y el ketorolaco intravenoso si con dolor intenso vamos a un tratamiento de segunda línea que son los triptanes en el mundo hay muchos en México tenemos estos dos que es el somatriptan y el somitriptan en estas dosis y la verdad es que nunca me ha tocado un paciente que no sea suficiente con el paracetamol y el ketorolaco pero son opciones no están en todos los hospitales y a veces tal vez tendrán que mandar al familiar a que lo compre pero es una opción y es en dolor agudo que no cede a pesar del tratamiento establecido otra parte importante es ya que se quitó el episodio agudo es el cambio en el estilo de vida entonces mucho mucho tiene que ver con la higiene del sueño las recomendaciones internacionales que el niño no sean las 11 o 12 de la noche y esté pegado a la computadora entonces es difícil pero pues son las recomendaciones que se tienen que dar ya cada quien hará la crianza que quiere en casa pero ustedes como doctores tienen que dar esa recomendación entonces que no esté pegado a la compu o el celular en la noche si quieren a las 8 o 9 la noche más tardar yo les diría como punto de corte una o dos horas antes de dormir porque no todos los niños se duermen en la misma hora y por eso este cuadrito ¿cuántas horas tiene que dormir un niño? de 3 a 5 años de 10 a 13 horas al día incluyendo las fiestas un niño de 6 a 12 años de 9 a 12 horas al día y de 3 a 18 años de 8 a 10 horas al día entonces no sé en otros países pero en México algunos niños ya más grandes en secundaria y en prepa van a la escuela en la tarde no le puedes pedir al niño que se duerma a las 8 de la noche cuando va en un turno despertino porque a esa hora va llegando a su casa entonces obviamente no les pueden decir a las 8 de la noche ya no uses el celular entonces más bien unas 2 horas antes de irte a dormir ya no uses el celular ni la compu de preferencia ponte a leer un libro o algo que no tenga la luz azul de los electrónicos y entonces pues ahí ya va a depender de la hora en la que se duerme el niño pero lo que sí tienen que lograr es que duerma estas horas al día mínimo 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 niños chiquitos 10 horas y niños más grandes si tendrán bueno ya nada nosotros ya nada ellos tendrán que estar durmiendo 8 horas mantener un adecuado estado de hidratación esto recordando que muchas veces se va a desencadenar hasta por una deshidratación leve entonces que estén tomando mucha agüita si les empieza a oler la cabeza igual que tomen mucha agüita disminuir el uso de cafeína que bueno cuando tomen mucho café o café de seguido disminuir el uso de cafeína les puede dar una cefalia por rebote entonces se puede tratar con analgésicos en lo que se les quita el exceso y también pues no la quiten de sopetón si son personas que toman 4 tazas al día que no está bien pero lo hacen pues bajen a 4 y después le bajan a 3 y así progresivamente y realizar actividad física están un 50% de las personas que se comparó como el tratamiento con profiláctico farmacológico de la cefalea versus tratamiento no farmacológico solo con actividad física estuvieron muy parecidos el resultado al tratamiento va entonces realizar actividad física si va a ayudar a esta parte del control de la cefalia el tratamiento profiláctico con medicamentos como tal si es tensional episodica o tensional crónica se puede iniciar o si es migraña crónica se puede iniciar en los dos se puede dar con la mitriptilina solo que la dosis de la mitriptilina es mayor cuando es migraña de 1 o 2 miligramos kilodía se va a dar por las noches y cuando este falé tensional la dosis es más bajita .25 miligramos kilodía y le pueden ir aumentando idealmente tendríamos que tener un electrocardiograma de base porque la mitriptilina tiene riesgo de aumentar o prolongar el QT ¿vale? entonces idealmente si lo tendríamos que dar hubo otras opciones que se están dando pero son exclusivos de la migraña no de la tensional el topiramato de 2 a 4 miligramos kilodía el propanolol y el ácido valproico esta es un estudio viejito creo que en 2005 entonces pero me gusta porque te compara la mitriptilina que es el tratamiento farmacológico profiláctico versus los no profilácticos farmacológicos como terapias de relajación terapia cognitivo conductual y todo esto entonces ¿qué es importante? en la cefalia crónica tanto migraña como tensional muchas veces va a haber un fracaso al tratamiento farmacológico pero va a estar asociado con morbilidades que quiere decir son personas ya muy ansiosas o con depresión o así no necesariamente tengo que tener un trastorno de ansiedad pero soy una persona ansiosa entonces podemos dar diferentes técnicas aparte de los cambios de estilo de vida como el entrenamiento en relajación el biofeedback que si usa herramientas electrónicas y electromagnéticas y la terapia cognitivo conductual entonces el chiste es que la persona sepa identificar esos pensamientos intrusivos esos comportamientos como para que los intente evitar que estén un poquito más zen en su vida y disminuir como las recurrencias de los dolores de cabeza y ya para acabar les digo que no es como una empediatría pero para no quedarme sin darles como el tratamiento la cefalia en racimos el tratamiento agudo va a ser con oxígeno y sumatriptan y la prevención va a ser con verapamilo la hemicrania para oxistica la hemicrania continua tienen y es parte como de sus criterios diagnósticos buena respuesta a la indometasina y la cefalia neuralgiforme tiene buena respuesta a la lamotrigina va y eso sería todo como recomendaciones en general pediatría es bien variable a diferencia de adultos la mayoría de los niños con cefalia si son chiquitos no les va a llegar solo con la cefalia va a ser con una infección respiratoria con una otitis con una gastronteritis con una exantemática como varicela y dentro de eso les puede doler la cabeza y en niños más grandes pues sí les puede decir que celulital vayan por cefalia o pueden ir también por su covid y su cefalia entonces es difícil a veces en niños diferenciar las características del dolor hay niños de 16 años que te van a decir me doy la cabeza y les vas a preguntar como te duele como si te puntara como si te aplastaran y te van a decir sí y tú ok entonces pues el diario de cefalia no sirve cuando son cefalia que se presentan con cierto patrón de temporalidad pero si no el tratamiento agudo es igual con todos no se preocupen es un paciente con cefalia de leve moderada intensa si es un niño chiquito que no deja llorar y que neta no se deja tocar probablemente es intensa si es un niño grande que no se quiere mover así probablemente es intensa y no es necesario que ustedes tipifiquen si es migraña si es tensional si es otra de las primarias simplemente el tratamiento es que ustedes les den el tratamiento y que sepan identificar estas banderas rojas en quien si tendremos que pedir un estudio de imagen si no lo tenemos a quien tendremos que enviar de urgencia a un segundo o un tercer nivel para que le hagan ese estudio de imagen vale porque así como la cefalia puede ser por una infección respiratoria puede ser por una neuroinfección que si comprometa el neurodesarrollo del niño si no se da un tratamiento oportuno o puede ser datos de hipertensión intracraniana o algo que puedan comprometer la vida del paciente entonces la mayoría de las veces va a ser algo no grave pero si tienen que saber identificar cuando si cuando no ameritan más estudios o una una valoración de urgencias vale y eso será todo de cefaleas muy bien muchas gracias doctora Cintia había unas preguntas si me permite comentarse rápidamente si el doctor Saúl comenta cuáles son los síntomas más frecuentes que acompañan la migraña y en la migraña hay alguna traducción en el electroencefalograma en electroencefalograma ok características de la migraña una tercera parte va a tener aura la otra no va a tener pero el dolor es moderado a intenso empeora con la actividad física es punzante y niños puede ser unilateral o bilateral y si te va a empeorar con la actividad física eso es como lo clásico de la migraña puede tener fotofobia y fonofobia pero pues también la tensión entonces yo no me guiaría únicamente en eso más bien como la intensidad del dolor siempre era con la actividad física y características de electroencefalograma mira la verdad es que no se hacen o sea a un niño con migraña no le haces un electroencefalograma nada más por hacerle un electroencefalograma a menos de que sospechadas que tiene como epilepsia o algo así pero en general no se asocia y sería como por ejemplo cuando tú le haces un electroencefalograma a un paciente con epilepsia si no tiene el episodio durante el estudio tampoco esperas encontrar nada entonces realmente no se hace y si la verdad es que no he leído como tal en pacientes con un episodio agudo de migraña que se vería durante un electroencefalograma o si se ha asociado a algún patrón específico en medicina doctora mientras de otra pregunta una petición del público de si se puedes poner nuevamente la de bandera roja si voy el Snoopy ajá mientras encuentro también el doctor pregunta cuál es el síndrome de Tourette el síndrome de Tourette miren la verdad esta parte ya es como parte o sea ya es fuera de las cefaleas pero es un síndrome que se asocia más bien a pues como a tics vale son tics que son complejos que son como vocales y así entonces va por ahí pero no o sea no es de que un síndrome con cefaleas sino que pueden tener cefalea pero nada más la doctora Monroy pregunta femenina de 10 años primer episodio de cefalea intenso pródromos cansancio náuseas bostezo intenso sede después de vómito ¿es migraña? sí puede ser migraña si tú a la exploración no le encuentras ningún otro dato neurológico sí perfectamente puede ser migraña pero nada hay aguas pues sí que tiene de que cefalea intensa vómito también te podrá hablar de hipertensión intracraniana pero si tú a la exploración no le encuentras absolutamente nada yo me llamas por migraña y una última pregunta doctora del doctor Javier dice buenas noches saludos desde Puebla ¿a qué estudios de apoyo sugiere y los momentos de realizar gracias? yo sugeriría que si es un paciente con cefalea leve a moderada que no es tan frecuente y que no tiene ningún dato de focalización neurológica en ningún momento de la historia ningún estudio ahora si ustedes ven y también es una parte importante a pesar de que no tengan banderas rojas pero ven a los papás muy preocupados se puede considerar hacer un estudio pero o sea les digo como que todo esto tiene su riesgo le pueden hacer y es en buena onda una BH pero no se asocia absolutamente a nada con la BH a olor de cabeza entonces será puncionar al niño humano por la paz mental de los papás una tomografía es una radiación excesiva cuando no tenemos una sospecha pues como de algo en la imagen y una resonancia cuando son niños chiquitos o sea neta menores de 10 años muchas veces los tienen que sedar porque es un estudio que dura de 40 minutos a una hora y entonces someten al niño al riesgo de la sedación solo para darle paz a los papás entonces en general si el niño no tiene banderas rojas yo no leería ningún solo estudio solo sería y eso es importante sería reafirmarles a los papás esta parte de que generalmente nos asocia alteraciones en la cabecita pero que pues obviamente se tiene que estar vigilando les recomendaría que les den el diario de cefaleas que platiquen con ellos de los riesgos tanto de la tomografía por la radiación y la resonancia por la sedación y comentarles que no es un riesgo que ahorita merite hacer pasar a su hijo entonces por esa parte yo no leería ningún estudio si el niño no tiene ningún dato todo alarma ahora si tiene una cefalea progresiva háganle una resonancia pero no de urgente la pueden programar con calma cuando la puedan pagar y descartan ahí algo raro pero cualquier niño con alguna alteración neurológica necesita un estudio de imagen si es una alteración neurológica que lleva tres años tal vez no la necesita de urgencia así en el próximo mes pero si es un niño con una alteración neurológica súbita necesita un estudio de imagen ese mismo día ¿vale? y de eso pues yo prefería la resonancia pero si les digo si sospechan de una hemorragia si es secundario un test grave si es un dolor en trueno y tiene focalización neurológica háganle una tomografía que es lo más cercano y también nos va a hablar de buenas cosas también en esa parte en general laboratorios de sangre o de otra cosa no tomaría funciones tampoco a menos de que sospechemos en una neuroinfección y nada más Muy bien doctora esas fueron todas las preguntas lo demás que veo son comentarios de saludos y felicitaciones los veo rápidamente Miguel manda buenas noches de Ciudad del Carmen felicitaciones Yvette Sánchez excelente ponencia felicidades gracias por compartir Florian excelente ponencia y ponente la doctora sin gracias al equipo de médica legal Diana manda felicidades a la doctora excelente ponencia muy buena preparación Julia Roo manda saludos de San Luis Potosí e Irene Aparicio manda saludos desde Puebla y también agradece mientras tanto como ya no tenemos preguntas les recuerdo que si quieren volver a leer la plática de la doctora Cintia que veo que fue de bastante provecho la pueden volver a encontrar en la página de YouTube de Medical Legal Center generalmente las pláticas se suben al día siguiente si quieren buscarla por Facebook la pueden buscar por la página de YoSoyMedico17 ahí se quedan guardadas las pláticas en vivo para que puedan utilizar esta plática con fines de estudios que al final del día es el objetivo y pues nada muchas gracias doctora Cintia por excelente plática muy fluida la plática y es evidente el conocimiento que tiene muchas felicidades gracias buenas noches descansen buenas noches hasta luego gracias 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 gracias